Pleno extraordinario en la Diputación Provincial de Albacete centrado en el proyecto de presupuestos de la institución para el año 2012 llevados a la sesión para su aprobación después de haber pasado el viernes 4 de mayo por la Comisión de Hacienda. Un proyecto de presupuestos de algo más de 83 millones de euros o algo más de 91 si se suma lo correspondiente al organismo autónomo de gestión tributaria y al Instituto de Estudios Albacetenses y que no ha supuesto una merma excesiva con respecto a las cuentas del año anterior sólo un 2% por un fondo extraordinario de 5 millones 200 mil euros procedente del Estado en concepto de liquidación favorable del ejercicio 2010 y que el equipo de gobierno de la Diputación quiere brindar como ayuda extra a los ayuntamientos. Unos presupuestos que a nuestro juicio son acordes al momento económico que vive tanto la Diputación Provincial de Albacete como los ayuntamientos de la provincia y lo hemos hecho más o menos o los hemos dividido en cuatro grandes ejes que a nuestro juicio son importantes. Yo creo que hay una primera premisa que es la reducción de deuda. En este ejercicio se va a producir una reducción de deuda de unos 4 millones de euros. También hemos hecho una apuesta muy importante, la mayor en la historia de la Diputación Provincial de Albacete, en apoyo a los ayuntamientos de la provincia. Estamos diciendo que se ha creado un fondo de unos 5,2 millones de euros. Buena parte de estos 5 millones de euros que nos han venido de manera extraordinaria los hemos querido convertir también en un gasto extraordinario que no sea coyuntural, que no sea estructural, porque cuando estos ingresos, digamos, no vengan, porque no todos los años vamos a tener liquidaciones positivas, como hemos tenido negativas en ejercicios anteriores, evidentemente estos ingresos no pueden convertirse en estructurales. Y este gasto, evidentemente, hemos hecho una cuestión muy concreta y muy específica de apoyo a los ayuntamientos de la provincia en estos 5,2 millones de euros, de los cuales algo más de 3 millones de euros. Digamos, le daremos forma en las próximas semanas, a vida cuenta de la situación cambiante que vivimos en estos momentos y a vida cuenta que lo invertiremos en aquello que sea más beneficioso para los ayuntamientos de la provincia y la provincia en general. Como tercer eje fundamental de los presupuestos, el apoyo al turismo. De ahí que a tal fin se vayan a firmar dos convenios, uno con los hosteleros de la provincia y otro con la Cámara de Comercio, por valor de 125.000 euros cada uno, con una serie de resultados exigidos. Y como última línea básica, la ayuda a los más desfavorecidos con otros dos convenios, también por cuantía de 125.000 euros cada uno, con Cáritas y Cruz Roja para el desarrollo de su trabajo de apoyo a quienes más sufren los efectos de la crisis. Desde la bancada socialista han asegurado no encontrar ninguna razón para votar que sí al proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno, sobre todo porque aseguran se ha presentado tarde y mal, sin dejar apenas tiempo para las propuestas de la oposición, pero fundamentalmente por cuestiones relacionadas con la materia de personal. Nuestro grupo no puede votar que sí a unos presupuestos que fomentan el despido, un presupuesto que dota una partida de 554.000 euros para poner de partidas en la calle a 21 trabajadores de esta casa. Seguimos diciendo que en el despido colectivo de los 21 mecánicos conductores de bomberos las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Y ya que estamos hablando del capítulo 1, me llama podrá ser la atención el hecho de que el señor diputado no haya cumplido su palabra. Ha dicho en reiteradas ocasiones que el capítulo 1 se presupuestaría al 100%. Pues bien, la primera en la frente en estos presupuestos ya se ha dejado sin presupuestar íntegramente la parte del fondo de ayuda social para el personal laboral y funcionario, como así se refleja en el importe de intervención. Finalmente el proyecto de presupuestos salía adelante con los votos a favor de los diputados provinciales del PP y la posición contraria de los del PSOE y el Pleno ha seguido su curso habitual hasta completar los 23 puntos de su orden del día ya presupuestos al margen de carácter ordinario.